Te necesito aquí conmigo, te pido por favor que estemos unidos Ayúdame a andar por mi camino, enséñame a creer, te necesito Juntos todo es posible, nuestra lucha por seguir siempre adelante Ayudar hoy nos une con hermanos, esa fe por el país que tanto amamos Juntos todo es posible, estamos de tu lado para siempre Y paso a paso iremos de la mano tu y yo, construyendo así un mejor El Salvador Por amor al Salvador, juntos todo es posible, vamos unidos tu y yo Tomados de la mano por amor al Salvador, esto es un canto de esperanza, que hay unión, que hay amor Juntos todo es posible, yo te entrego el corazón Juntos todo es posible, juntos todo es posible Juntos todo es posible, juntos todo es posible Juntos todo es posible, este es el momento para dar amor Juntos todo es posible, el león entrega el corazón Juntos todo es posible, con manos de la mano unidos tu y yo Juntos todo es posible, juntos todo es posible Juntos todo es posible, juntos, juntos todo es posible, juntos todo es posible, wartime thousand, que hay amor Gracias.